Se realizó la primera jornada interna de socialización de actividades de investigación y extensión del Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades de la UNCE. En ese sentido, investigadores y extensionistas del Instituto pusieron en conocimiento temas de investigación, avances de los mismos y proyectos de extensión que los grupos de estudios y equipos extensionistas desarrollan actualmente. La actividad contó con la presencia y participación del decano de Humanidades, Marcelino Ledesma, la vicedecana Sandra Moreira y la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad, Marta Gutiérrez. ¡Gracias!